Los anuncios de belleza se sitúan en tercer lugar en volumen de facturación, con más de 500 millones de euros. La publicidad muestra cuerpos esculturales e irreales como sinónimo de éxito, felicidad e incluso salud. Esta presión sociocultural transmitida por medios de comunicación adoctrina a la población, sobre todo joven, sobre los beneficios de la imagen y el cuerpo perfecto. Los anuncios nos explican a las mujeres que lo más importante y primordial en nuestras vidas es nuestro aspecto físico. Lo primero que nos muestran es el ideal de belleza femenino. Las mujeres aprendemos desde muy jóvenes que debemos invertir cantidad de tiempo, energías y sobre todo dinero para conseguir este ideal y sentirnos avergonzadas y culpables si fracasamos. Cuando no conseguimos la imagen que la moda y la publicidad nos está exigiendo, nos sentimos excluidas por la sociedad, por no poder pertenecer a este círculo. Y también nos provoca trastornos en la salud, tanto físicos como mentales. Las dietas de adelgazamiento inadecuadas y la ingesta de sustancias pueden provocar cambios hormonales por adelgazamiento rápido, patologías renales y hepáticas, estrías, envejecimiento prematuro de la piel y el organismo, dificultad para el embarazo, déficit de vitaminas esenciales, problemas cardíacos, neurológicos y de adicción. Un exceso de ejercicio o adicción en el deporte puede provocar patologías musculoesqueléticas y lesiones. La cirugía plástica puede provocar secuelas ante la peligrosidad de entrar en la sala de operaciones con anestesias generales. En nuestro país se realizan más de 65.000 intervenciones de estética al año entre las mujeres. Todo ello puede provocar trastornos mentales graves y que normalmente requieren de tratamiento médico y psicológico. Las mujeres podemos padecer trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia y la bulimia, depresión, ansiedad, baja autoestima, miedo a ser madre, aislamiento social. Párate un momento y observa a tu alrededor. Observa los anuncios de la televisión, las revistas, donde las mujeres somos las principales protagonistas. En la calle nos bombardean constantemente con publicidad en los escaparates de los comercios, en las paradas de autobús. Si observamos todo esto, veremos lamentablemente el negocio que supone el cuerpo de las mujeres, el negocio de nuestro cuerpo. Y esto, con la fuerza de todas, debemos cambiarlo. Debemos saber y ser conscientes que los mensajes que recibimos constantemente, más de 800 inputs diarios, nos afectan a todas. Desde las redes sociales, medios audiovisuales, anuncios publicitarios, mensajes subliminales, nos dicen cómo debemos ser físicamente para tener éxito, o amigos, o para sentirnos mejor. Estos mensajes llegan a nuestro cerebro y se fijan en la memoria porque son continuos y modelan nuestra percepción de lo que es bello de aquello que no lo es. Aunque no queramos, es así. Lo que debemos hacer es cambiar los mensajes. Es necesario que seamos más libres y naturales. Digamos no a las campañas publicitarias que nos hacen daño en nuestra salud para que unos cuantos se enriquezcan. Debemos hacerlo por nosotras, las mujeres, porque nuestro cuerpo no debe ser el negocio de nadie. Porque con nuestra salud no se juega. No se juega. No se juega. No se juega.